Diez años bailando, anulador, te amaré cumpliendo mi promesa Aquí en la tierra con mi corazón, en la otra vida con mi alma amor Ay, 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 te amo mi amor, ay, 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 te quiero mi amor Aquí en la tierra con mi corazón, en la otra vida con mi alma amor ¡Ondenés! 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 Amor mío, siempre afrontamos lo que la vida nos puso el creyente, amor mío. Nada podrá, nada me impedirá, mi nombre ya otro será, nunca jamás, sin parte es tu, o para tu alba estará, a un chico de sol, que te puedo amar, el rostro del sol. Diez años bailando a tu lado, te amaré cumpliendo mi promesa, aquí en la tierra con mi corazón, en la otra vida con mi alma amor. Si muero primero, te esperaré, y si mueres antes, no te olvides, que serás el amor de mi vida tú, hasta que envejezca mi alma al corazón. ¡Fuerza Padrosa Bordelada! ¡Senta el patacaballo! ¡Hey! 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 Hasta no hay tu amor, seguiré esperando tu indecisión, hasta no hay tu amor, seguiré llorando tu indecisión. Te quiero corazón, te quiero corazón, te quiero corazón, te amo, mi ilusión, amor mío. Te quiero corazón, te amo, mi ilusión, amor mío. Te quiero corazón, te amo, mi ilusión, amor mío. Te quiero corazón, te amo, mi ilusión, amor mío. Te quiero corazón, te amo, mi ilusión, amor mío. Te quiero corazón, te amo, mi ilusión, amor mío. Te quiero corazón, te amo, mi ilusión, amor mío. Te quiero corazón, mi ilusión, amor mío. Gracias por su presencia, mi senador no le daba ¡Gracias! ¡Has enamorado! A cantar todo Habrá un paso señores, que aquí venga la central pataca maya Aquí están los venidos de los corazones, que viva la seña Habrá un paso señores, que aquí venga la central pataca maya Aquí están los venidos de los corazones, que viva la seña De muy lejos hemos venido, mi casita de azúcar Para recibir tu bendición ante tu altar De muy lejos hemos venido, mi casita de azúcar Para recibir tu bendición ante tu altar Y cuando lejos yo me encuentro una piedra que me va a nacer Y cuando lejos yo me encuentro una piedra que me va a nacer Y cuando lejos yo me encuentro una piedra que me va a nacer La nostalgia me destina el alma y te quiero volver a ver Habrá un paso señores, que aquí venga la central pataca maya Aquí están los venidos de los corazones, que viva la seña Habrá un paso señores, que aquí venga la central pataca maya Aquí están los venidos de los corazones, que viva la seña Y queremos saludar a los transportistas hoy presentes en esta fiesta Transporte pesador Transporte pesador Transporte pesador Nanito querido, un abrazo hermano Convita, convita Transportistas hoy señores Voy bailando en el poder Aquí están los desplazados Demostrando su amistad Transporte Transportistas hoy señores Voy bailando en mi poder, aquí estamos los pesados, demostrándonos cómo estar, mi copita y mi cigarro, no me falte mi camión, agarrado del volante, soy el rey del camino. Así me gusta, mi copita y mi cigarro, no me falte mi camión, agarrado del volante, soy el rey del camino. ¿Quiénes van a cantar el cholerito? Levanten la mano, a ver, a ver. ¡No es fuerte, pesado! ¡Beso! 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 ¡A cantar todo! Unos me dicen el cholerito, otros me dicen borrachito. Unos me dicen el cholerito, otros me dicen borrachito. Aunque no tengo mucha plata, amor es de sol, cariñito. Aunque no tengo mucha plata, amor es de sol, cariñito. Con todo el respeto, transporte internacional, transporte vía 250 de Capricornos, con ejercicio para ellos. ¡Transporte pesador! Transportista soy en verdad, ando por el mundo sin cesar. Hay momentos para gozar y sufrir, ay, 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 nunca olvidaré mi profesión. Hay momentos para gozar y sufrir, ay, 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 nunca olvidaré mi profesión. Para la poderosa Morenada Central Patacamaya. Y hoy día con mucho especial cariño para los pasantes 2019, don César Lima y la señora Valeria Tocque de Lima. Por permitir que estemos celebrando una fe de devoción, de amistad y de fe absoluta por nuestra Virgencita. Y para todos ustedes, queridos hermanos Patacamaya, estas melodías hermosas. Porque la provincia de Roma, centro del artiplano, es camarero. Tanto sufrimiento por estar aquí, tantita del gran poder. Tómate mi mano y hoy estoy aquí, de rodillas ante el dolor. Tanto sufrimiento por estar aquí, tantita del gran poder. Tómate mi mano y hoy estoy aquí, de rodillas ante el dolor. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada. Digo con orgullo, soy comerciante. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada. Digo con orgullo, soy alomeño. Y él dice que no te quiero, dice que no te amo. No conoce el amor que siento por ti, dice Talarón. ¡Vamos! Tanto sufrimiento por estar aquí, tantita del gran poder. Tómate mi mano y hoy estoy aquí, de rodillas ante el dolor. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada. Digo con orgullo, soy alomeño. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada. Digo con orgullo, soy alomeño. Porque todo lo que tengo es producto de mi trabajo. A mí nadie me regala nada. Y con orgullo digo, soy comerciante. ¡Eso aroma! ¡Eso aroma! ¡Eso aroma! ¡Eso aroma! Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada. Digo con orgullo, soy alomeño. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada. Digo con orgullo, soy alomeño. Así es mi vida, bailo morenada, a mí nadie me regala nada. ¡Suscríbete al canal! Tu hermanito soy, no tengo padre ni madre Solo en este mundo hoy me encuentro Tu hermanito soy, no tengo padre ni madre Solo en este mundo hoy me encuentro Ojalá que un día pueda yo encontrarte Alguien que me quiera hasta la muerte Ojalá que un día pueda yo encontrarte Alguien que me quiera hasta la muerte Música Transporte al pescador Si aún estás contigo, es para vivir, amar Llorar y recordar en el olvido Mi vieja piel Si aún estás contigo, es para vivir, amar Llorar y recordar en el olvido Y el vieja piel Una noche más o menos Y nada más No me importa que me engañes No me importa que me digas Y el nacido en el olvido Si aún estás contigo, es para vivir Solo a ti cerrado en el olvido Solo a ti cerrado en el olvido Mi viejita piel Si aún estás conmigo Mi amor es para vivir En el olvido Llorar y reivindicar En el olvido Mi viejita piel Queridos amigos En este momento Se está inmortalizando esta situación Esta fiesta es de venta Un saludo para los principales de ETP Que hoy se encuentran Celebrando la fiesta con nosotros Y el saludo permanente Para la poderosa morenada central Patacamaya Para los pasantes 2019 Don César Lima Y la señora Valeria Choque de Lima A los caballeros Y a las damas guías Que belleza Que adorno tan hermoso Poder interpretar estas melodías Junto a ustedes Continuamos con la música Si la muerte nos separa Con todo el olvido de amor Te juro que mi alma te amará Por la eternidad Si la muerte nos separa Con todo el olvido de amor Te juro que mi alma te amará Por la eternidad Con todo el olvido de amor Con todo el olvido de amor Yo juro que mi alma te amará Con todo el olvido de amor Si la muerte nos separa Y la muerte nos separa Con todo el olvido de amor Te juro que mi alma te amará Por la eternidad Por la eternidad Para el milagro de amor Con todo el olvido de amor Y la muerte nos separa 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 ¡Hombre! 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 Dame tu mano jamás te dejaré de lo tuyo Amor mío, siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente Amor mío, nada podrá, nada impedirá nada más que amor no se marcará nunca jamás sin parques de azul Tomar tu alma salga a mi corazón solo en tu mamá lejos del sol Diez años bailando a tu lado llamaré cumpliendo tu promesa a ti en la tierra con mi corazón en la otra vida con mi alma amor Si muero primero te esperaré y si mueres antes no te olvidaré que serás el amor de mi vida tú hasta que en vejeza mi alma corazón ¡Eso! 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 ¡Otra vez! ¡Eso! 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 en tu mano, jamás te dejaré, te lo juro, amor mío, siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente, amor mío, nada podrá, nada impedirá, ni la mañana, nunca jamás, si paredes tú, o pared tú a la salida, aún sin corazón, yo te puedo amar, lejos del sol, diez años bailando a tu lado, llamaré con tiempo a mi promesa, aquí en la tierra, con mi corazón, en la otra vida, con mi alma, amor, si muero primero, te esperaré, y si mueres antes, no te olvides, que serás el amor de mi vida, tú, hasta que envejezca mi alma, corazón. Para la poderosa Morena Central Batacabaya, para los plazantes 2019, don César Lina, y la señora Valeria Chomero, Con el respeto de todos los ciudadanos, ¡Eso, Moreano! Así se quedó, así se quedó, porque para ustedes, nosotros, Bolivia primero. ¡Muchas allá! Sí, Muchas allá! la cinta, de muy lejos hemos venido, de la cinta de asuntar, para recibir tu bendición ante tu altar. De muy lejos hemos venido, de la cinta de asuntar, para recibir tu bendición ante tu altar. Y cuando lejos yo me encuentro en una tierra que me vio a nacer, y cuando lejos yo me encuentro en mis manos, mis hermanos. La nostalgia me lastima el alma, y te quiero volver a ver. La nostalgia me lastima el alma, y te quiero volver a ver. Hagan pasos señores, que a mi vida me sentió con la camalla, con tus santos sentimientos corazones, que viva la senda. Hagan pasos señores, que a mi vida me sentió con la camalla, que a mi vida me sentió con la camalla, con tus santos sentimientos corazones, que viva la senda. Porque me lejos tan cojo, a este hermoso pueblo, que hoy es mi razón de vivirla. Porque soy la poderosa Morenada Central Patacabaya, porque mi orgullo, porque mi fortaleza y mi devoción, se encuentran en este lugar. Para ti, mi querida, mi hermosa Central Patacabaya, porque mi orgullo, que a mi vida me sentió con la camalla, con tus santos sentimientos corazones, que viva la senda. Hagan pasos señores, que a mi vida me sentió con la camalla, con tus santos sentimientos corazones, que viva la senda. Hagan pasos señores, que viva la senda. Hagan pasos señores, que viva la senda. Hagan pasos señores, que viva la senda. Déjame decirte mi amor, vives en mis pensamientos Y junto a ti, yo soy feliz, mi amor eterno Tu sonrisa de mi amor felicidad Tu mirada sola al amanecer Te agradezco por ser mi compañera Vamos juntos escuchando a nuestro Señor Nada es para siempre, sea bueno o mal Y vamos a empezar a ver, igual si fuese la última vez Nada es para siempre, sea bueno o mal Y vamos a empezar a ver, igual si fuese la última vez Nada es para siempre, todo pasa Lo bueno y lo malo Pero que se sacaba mi vida Déjame decirte mi amor, que vives en mis pensamientos ¡Eso, cabrero! Así, así, así celebramos Nada es para siempre, sea bueno o mal Y vamos a empezar a ver, igual si fuese la última vez Nada es para siempre, sea bueno o mal Y vamos a empezar a ver, igual si fuese la última vez Déjame decirte mi amor, por si se acaba mi vida Y junto a ti, yo soy feliz, mi amor eterno Déjame decirte mi amor, y vives en mis pensamientos Y junto a ti, yo soy feliz, mi amor eterno Tu sonrisa, teniendo felicidad Tu mirada, mi sol al amanecer Te agradezco por ser mi compañera Vamos juntos, escuchando nuestros sueños Nada es para siempre, sea bueno o mal Y vamos a empezar a ver, igual si fuese la última vez Nada es para siempre, sea bueno o mal Y vamos a empezar a ver, igual si fuese la última vez Y los amigos nos han hecho un pedido especial Y no vamos a faltar acompañarles con esta melodía Eso Porque respondemos a ustedes Porque ustedes piden que hay una curva Eso, cariño Una mano firme al volarme, otra corazón No quiero que me olvides, pronto volveré Una mano firme al volarme, otra corazón Yo quiero que me olvides, pronto volveré Cada amanecer, una venta que vencer Es el destino que me tocó vivir Siento lejos de mi hogar Cada amanecer, una venta que vencer Con tus bendiciones, señor de campo Cada amanecer, una venta que vencer Cada amanecer, una venta que vencer Una mano firme al volarme, otra corazón Yo quiero que me olvides, pronto volveré Una mano firme al volarme, otra corazón Yo quiero que me olvides, pronto volveré Yo quiero que me olvides, pronto volveré Con César Lima y la señora Valeria Choque de Lima Nuestro reconocimiento eterno Por celebrar una fiesta de negocio Y el gracias ¡Eso, bolero! ¡Eso, bolero! Para nuestro querido Johnny Para Johnny Colby Y señora Marta Para Wilson Colby Para Miami Colby ¡Eso, bolero! ¡Eso, bolero! ¡Eso, bolero! ¡Eso, bolero! Mi hijita de azotar Para recibir tu bendición ante tu altar De muy lejos hemos venido Mi hijita de azotar Para recibir tu bendición ante tu altar Y cuánto lejos yo me encuentro En la tierra que me vio nacer Y cuánto lejos yo me encuentro de mi padre y mi serba yo la nostalgia me restima el alma y te quiero volver a ver la nostalgia me restima el alma y te quiero volver a ver ¡Vamos! Habrá paso señores que aquí venga la central Batacamaya conquistando sentimientos corazones ¡Que viva la central! Habrá paso señores que aquí venga la central Batacamaya conquistando sentimientos corazones ¡Que viva la central! Por la fecha de los que nos vengan que nos bendiga y nos cobra con su acto en cada paso que damos que don César Rima y doña Valencia y Chocetito sean siempre bien aliados por entre dos que nos vengan y eso podrá saber la central porque celebramos con amor con fe con devoción y amistad y esta es la demostración y esta es la demostración tan grande del cabello de nuestra tierra ¡Vamos! 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 Habrá paso señores que aquí venga la central Batacamaya conquistando sentimientos corazones conquistando sentimientos corazones que viva la central ¡Mil felicidades! ¡Muchísimas gracias! Será hasta una próxima oportunidad Permiso Buenas tardes ¡Mil felicidades!